El Ministerio de la Comunidad de España El Ministerio de la Comunidad de Castilla y León que nos va a permitir en su desarrollo y acogiéndonos a lo que es una oferta política ya conocida del actual Gobierno de la Nación una reubicación de los efectivos vinculados a las competencias de la comunidad autónoma de Castilla y León fuera del territorio nacional. Y me estoy fundamentalmente refiriendo a la oficina delegación que la Junta mantiene desde hace aproximadamente 20 años en Bruselas cuyos actuales efectivos se trasladarán con arreglo a este protocolo a la sede de la Cancillería en este caso la misión diplomática de España ante la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.